Me llegaron dos cositas de Amazon, así que las vamos a destapar juntos y la primera es... Tarararán, no sé aquí qué viene. Vamos a ver... La primera es esta bellezura. Esos son los termos que yo les digo que conserva la comida muy caliente. El azul es de Romeo y lo tenía prestado, así que él me dijo, amor, cómprese uno. Así que me compré este blanquito, viene con su cuchara, es de 24 onzas y es demasiado cómodo y conserva la comida demasiado caliente. Y el segundo es el hermanito de este. En este termo quiero llevar mi agua, mis jugos. Cuando llegue el invierno, mi cafecito es demasiado cómodo, tiene pitillo. Y eso hace que conserve las bebidas o calientes o frías. O si les pone hielo, conserva el hielo todo el santo día. Esta fue la primera. Ahora vamos para la segunda. Ay, ya se me acabó el video. Los espero en el que sigue. Ay, tan lindos. Miren cómo ven. Vienen así, los dos hermanitos blancos. Y así no se me confunde con el de Romeo, porque el de Romeo es azul. Gracias. Muy lindos.